El 2020 fue un año complicado en todos los ámbitos. Por ello, la Copeduc orientó sus acciones para brindar soluciones financieras a sus asociados. Por supuesto que estuvimos muy atentos a lo que ocurría. Y todos los programas de reestructuraciones, reprogramaciones, refinanciaciones, estamos muy cerca de la gente para poder ver su necesidad. Lo que estuvimos viendo también es que la mayoría de la gente hace todo el esfuerzo posible por cumplir con sus compromisos y evidentemente el que está ya muy golpeado por esta situación es quien recurre para algún tipo de reestructuración que le estamos haciendo. También habíamos accedido a la línea FISALCO de la AFD, que habíamos colocado a una tasa bastante baja, 5,5%. Y ahí, bueno, hubo también muchos beneficiarios.